en esta noche que ha llegado donde la luz del sol se ha apagado y la luz de la luna ha venido iluminarnos venimos ante ti señor antes que todo y antes que nada agradecerte que a pesar de las dificultades del día hoy hemos reconocido hemos entendido y hemos aprendido que tú has estado con nosotros en cada segundo que ha transcurrido nuestra vida hemos podido ver tu mano poderosa obrar en nosotros en cada paso que hemos dado desde que inició el día hasta este momento donde inicia la noche tu señor en cada momento has estado con nosotros miro al cielo y me doy cuenta que tú no estás tan lejos que la distancia más lejana de la que puedo estar de ti señor es la distancia de una oración que es en la oración donde yo puedo estar tan cerca de ti dios mío que mis manos pueden palpar tu presencia en cada palabra que de mi boca es pronunciada en mi oración gracias señor por ser tan bueno conmigo por ser tan bueno con las personas que están a mi lado y por darme la bendición de poder elevar esta oración ante ti mi dios hoy te doy gracias por la comida que me diste en este día por los sagrados alimentos los cuales señor tú nos brindaste porque si no fuera por ti mi dios tal vez hoy no tuviera trabajo tal vez hoy no me alcanzara para comprar los alimentos tal vez hoy tuviera dificultades para llevarme los alimentos a la boca y para compartir de mis alimentos a las personas que están a mi lado gracias señor porque hoy me has dado lo indispensable para poder vivir gracias por el aire ese aire fresco que hoy ha tocado mi rostro y me ha recordado dios mío que es tu mano que viene a darme el consuelo y la paz que siempre he buscado gracias por ese sol radiante señor que hoy ha iluminado mi camino en cada paso que yo he dado que reconozco que reconozco es la luz señor que tú has enviado para guiarme y fortalecerme en cada paso que he dado gracias dios mío por tu amor incomparable por tu bondad que se extiende no sólo conmigo sino con los que forman parte de mi familia gracias gracias porque tu bondad señor y tu amor hoy he comprobado que son tan grandes que nunca nunca los podré medir gracias señor por tu amor y tu bondad reflejadas en mi vida gracias señor porque desde que puse un pie fuera de mi hogar y hasta que volví de regreso tú me has cuidado tu mano poderosa ha ido conmigo tú me has sostenido en donde sea que yo he estado tú has estado conmigo señor y eso yo lo he sentido por eso vengo a agradecerte por todos los momentos de alegría por todos los momentos de dificultad por todos los momentos de angustia por todos los momentos de tristeza porque señor en cada uno de ellos yo te he encontrado y he aprendido que a pesar de las dificultades tú siempre vienes con nosotros a demostrarnos que no estamos solos y muchas veces de esos momentos difíciles de la vida he aprendido que tú señor siempre siempre tienes algo mejor para entregarnos a nosotros tus hijos que buscamos tu rostro gracias señor gracias por todas las bondades hoy mi dios he de ir a dormir pero antes quiero pedirte sólo una cosa que tus santos ángeles vengan y acampen alrededor nuestro que nos protejas y bendigas que hagas que este sueño señor sea de bendición que hoy podamos recuperar las energías que hemos dejado en este día que tú nos puedas dar paz y tranquilidad y saber y reconocer señor que tú estás con nosotros que velas nuestros sueños que nos proteges nos cuidas y nos bendices a un señor cuando nosotros descansamos y esperamos el nacer de un nuevo día sólo eso te pedimos señor ven y forma parte de nuestros sueños para que señor junto contigo podamos descansar y tener una noche llena de bendiciones quédate con nosotros señor y danos tu paz tu tranquilidad una porción de tu amor tu bondad y que tu misericordia se extienda no solamente con nosotros sino con todas las personas que hoy señor elevamos una oración a ti pero sobre todo con aquellas personas que no te han conocido bendícenos a todo el mundo señor en cristo jesús nuestro señor amén y amén